En este video en el que yo les voy a hablar sobre las 5 profesiones que me gustaría hacer más adelante o cuando estés grande. Una de las profesiones que voy a realizar, a presentar en este video son un deporte, el basquetbol. Una de las ventajas que tengo en esta profesión que es el basquetbol, tengo los materiales que serían los zapatos, ropa adecuada y los materiales que serían balones, conos, canchas, canchas hay aquí en esta misma parroquia y demás. Otra, la segunda profesión que me gustaría tener más adelante o ser, sería el tercer abogado. Una de las ventajas que tengo son el estudio, gracias a que hay diferentes universidades públicas o pueden haber privadas. Una de las ventajas que tengo es el conocimiento, gracias a que ya de eso no conozco ni tengo fin de cómo sería esta profesión. La tercera profesión que quisiera analizar a usted más adelante o cuando esté grande, sería el béisbol. Ya que tengo las ventajas que fui desde el 2013 hasta el 2021, o sea 8 años seguido, fui selección Trujillo junto a mi equipo. Que mi equipo fue, es el de los lobos de la Beatriz. Una de las ventajas que tengo es que estoy en una academia de béisbol menor, en la que tengo la posibilidad o la posibilidad de entrar en un equipo de días mayores, gracias a esto, ya que fue a partir del último estadal que tuve en el 2021. Me pusieron en una academia en Caracas. Una de las ventajas que tengo sería el transporte de aquí hacia Caracas, gracias a que ya se gastaría demasiado dinero. A la cuarta profesión que me gustaría hacer, el estado más adelante o grande, sería el ser cocinero o chef. Ya que, ya que tengo las herramientas o las ventajas, que serían que tengo las herramientas, mi mamá fue durante un tiempo chef. Pero, una de las ventajas que tengo es que no tengo el apoyo, gracias a que no hay academias cerca o escuelas que me puedan dar los conocimientos o recursos. Ahora, la quinta y última profesión que me gustaría hacer sería el ser ingeniero civil. Una de las ventajas que tengo es que gracias a toda mi familia, estudiando esta profesión, además que hay otras personas que conozco también. Esas son una de las ventajas que tengo. Una de las ventajas que tengo sería los implementos. Gracias a esto, que con la situación del país económica no podemos comprar.